Vamos a ver si esto ya está corriendo. ¿Qué onda? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí lo logramos aparentemente. Provemos suerte. La suerte no existe. A ver si puedo mover aquí el cuadrito de... El Picture in Picture. ¿Cómo le hago para mover el tamañito de la ventana? Ahí está. Listo. Esperamos a que se empiecen a conectar. Voy a poner musiquita. Estoy viendo que soy fan. Sí, ya eres fan destacado, por supuesto. Qué bueno. Sí, imagínate que no. Ya tenemos gente conectada. Entonces, hace rato te preguntaba un poquito de... Digo, independientemente de la rutina de limpieza que nos mostraste con el teclado. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con tu celular, con objetos cotidianos, llaves, todo esto que cargamos normalmente por todos lados? ¿Tienes una rutina de cuando entras a tu casa cómo limpiarlo o qué haces? Pues, híjole. Sí, pero varía de acuerdo al objeto. Por ejemplo, el celular es una cosa que creo que muchas veces ha sido de alguna manera subestimada por la importancia que tiene en nuestro entorno. Y ahorita que estamos viendo todas las cosas que puede transmitir, incluidos carmenes... Que es peor que lamer un inodoro, ¿no? Sí, no. Está cañón. Es complicadísimo. Entonces, yo creo que es importante hacerlo. Es importante tener en cuenta que te lo vas a estar llevando la cara, que lo vas a traer en otro día, que es otro de los accesorios que cotidianamente cargamos, lo cual se vuelve un problema. Y... Ah, nos comentan en el chat que me oigo doble. A ver, vamos a probar ahí. A ver, habla. Hola, amigos. ¿Me oigo doble o ya no me oigo doble? Creo que ya no. Espero que no. Es que estamos regresando del mute. A ver, Carlos Borras, avísanos si ya se escucha mejor ahí. Le voy a dar like al comentario de Carlos Borras y se lo voy a agradecer. Exacto. Estaba diciendo que ahora que todos estamos dándonos cuenta de lo terriblemente complejo que es el uso de los dispositivos que tenemos todos los días y que se va volviendo una cosa de la cotidianidad. Nos damos cuenta que hay otro tipo de cosas que son un riesgo que podrían no serlo. Yo estoy seguro que más gente se va a contagiar por, por ejemplo, su teléfono que porque le tosan en la calle o por ir en el metro. Sí, y bueno, por un lado es de esos objetos que todos los días lo manejamos. No sé, hace rato te mencionaba que como que ya entré en la rutina, pero a la vez tengo que estar más consciente de la rutina cada vez que me lavo las manos. O sea, ya son tantas veces en un día que te lavas las manos que luego se te va un poquito. A mí se me va un poquito el avión y tengo que cuidar, ser muy consciente como me estoy lavando las manos. Entonces dicen que ya quedó el audio, padrísimo. Y entonces, bueno, les explico, estaba yo regresando el Skype de Rodrigo junto con el Skype en la mezcladora. Entonces eso era. Y si más o menos oyen balanceados y nos oyen disparejos, también avisen para subirle o bajarle aquí a alguno de los dos micros. Entonces no sé si a ti también te ha pasado eso de que ya con la rutina como que ya no haces las cosas igual, ya no limpias las cosas igual o sigues la rutina media. Es una cosa muy, es una cosa muy, muy peculiar. Al principio, una vez que pasas esta etapa en la cual como que te acostumbras a estar encerrado, empecé a, fui como que fui muy optimista y empecé a ver las, las bondades de estar con tiempo para hacer cosas que no has hecho en otro momento. Pero cabe señalar que mi familia y yo comenzamos con una cuarentena muy temprana. Yo creo que nosotros llevamos para el mes. Sí, yo igual ya estoy casi, de hecho, sí, ya pasó el mes justamente. Sí, lo cual es bastante sensato porque mi papá es por la ciudad sumamente vulnerable. Entonces, yo ya llevo un mes y Alex Mendoza dice que ya no aguanta la cuarentena. Este, se va a poner mejor, eh. Así que no desesperes. Digo, por lo menos si quieren noticias alentadores, en Austria, en particular en Viena pusieron multas de no sé cuántos euros por salir a la calle y ya hoy anunciaron que se levanta la cuarentena. Por lo menos hay que salir con cuidado y con prudencia. Pero bueno, por lo menos algunos países en Europa ya están como que, si no del otro lado del problema, por lo menos del otro lado de la cuarentena. A lo mejor ya se murieron todos los que tenían que morir y ya. No, creo, pero salgan. Exacto. No, bueno, en realidad, pues bueno, los primeros días te acostumbras, le empiezas a hacer ventajas. Si eres una persona como yo, comienzas a hacer las cosas que crees que te van a dar continuidad. Bueno, obviamente también creo que los primeros días, tanto tú como yo, no teníamos tiempo ni de sentir la cuarentena porque teníamos que trabajar el doble para dar nuestras clases online. Sí, el estrés de configurar todo y bueno, Alex fue testigo ayer de un atrastado, o sea, anuncio con bombo y platillo. Voy a dar una clase abierta de todo el rollo y no manches, el Zoom nomás no me dejó. Parece que fue una falla externa de Zoom, pero bueno, hubo feedback ahí medio cruel. Todo lo que no se debe de hacer sucedió y entonces tampoco le puedo echar la culpa a una herramienta en sí. Qué divertido. Oye, ¿y de qué era la clase? Era de podcasting. Entonces, bueno, fue muy complicado porque tratas de mantener la cordura. Pues fue muy ilustrativo. Hoy os voy a hablar de los problemas que pueden tener cuando están podcasteando. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tratas de mantener la cordura. Yo tenía todo preparado para mostrar la pantalla, luego no se pudo, tuve que pasar al iPhone. Fue un rollo ahí muy divertido, pero lo trato de tomar con filosofía y de aprender de la situación. Antinea Graniel los manda saludos. También se conectó el legendario Moctezuma. Exacto, ese ya es como, ya también hay que convertirlo en fan destacado, ¿no? Yo todavía no sé para qué sirven las batches de fan destacado, pero... Es nada más un... ¿Cómo se llaman? Bocaditos para el ego. El diamantito tiene cierto estatus, ¿no? Es como... Shine. Antes de usar el Google Classroom, usaba una plataforma que se llama Schoology. No sé si tú la has probado alguna vez. Era como todo lo que tiene el Classroom y otras cosas, pero tenía badges. Entonces, le podías dar como reconocimientos a los alumnos por desempeño y demás. Y jala muchísimo rating eso. O sea, no tienes una idea. Al ratito les quiero mostrar también, aquí tengo unos Hanayamas. Ahorita los estoy mostrando aquí en la pantalla. Estos Hanayamas eran como los premios. Entonces, si lograban destrabar una de estas cosas, les daba un premio en Schoology. Y eso siempre estuvo muy cool como... Como para jugar a... A obtener como... Medallitas y demás. Oye, hablando de medallitas, ¿tú te acuerdas cuando estábamos... Chicos, wow, esos Hanayamas es una gran colección. Pero cuéntales a todos, Tomás, ¿qué son los Hanayamas? Porque los que te conocemos sabemos que eres fanático de ir con los alumnos y torturarlos con los Hanayamas. Exacto. ¿Tú estás viendo la pantalla ahorita del stream o estás viendo la otra pantalla? Si no, para ponerte aquí en el Skype te pongo los Hanayamas. Estoy viendo los dos, pero ahí está buenísimo. Ok. Entonces, bueno, ¿qué son los Hanayamas? Es, no sé si llamarle una adicción o una clavadez tremenda. Son herramientas de tortura mental. Voy a hacer aquí tantito más grande esto. Entonces, hay todo tipo de juegos. Este de aquí fue el primero que obtuve. Este me lo regalaron. Y, pues, son jueguitos que de alguna manera son como rompecabezas que se pueden abrir, ¿no? Entonces, parece imposible abrir esto. Y después de un rato la gente ve que sí se puede abrir. Hay otros como este. Este está bien rudo. Cada uno tiene reglas diferentes. Entonces, pues, estos son... Es mi colección de rompecabezas que me gustan mucho porque son casi indestructibles. De rompecabezas analógicos, metálicos, tridimensionales. No buenos para el COVID porque no es bueno estar manoseando esto y pasárselo a alguien en estos momentos. Pero, por ejemplo, este de aquí está muy cool porque tú puedes ir como deshaciendo esto. Girando estas cosas. Y luego girando en otro sentido, ¿no? Y de repente... Déjame ver cómo se deshacía esta cosa. Y de repente tú también te atoras. Sí, yo también me ataranto con estas cosas, pero... Oye, ¿por qué no nos enseñas las dos donitas? ¿Qué es el clásico de clásicos? Digamos que... Con eso entras al mundo del Hanayama, ¿no? Sí, este es uno de los retos que me gustan mucho. Porque aunque los dobles no se rompen. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una muesquita. Esta cosa tiene como una muesquita a este lado. Y tienes que saberte el orden de los factores, ¿no? Para poder volver a armarlo. Y parece muy sencillo. Y cuando lo tratas de hacer, pues como que te confundes y te haces bolas. Lo que me gusta mucho de esta marca es que no te dan las instrucciones. Malditos. Malditos. Esta de la donita, por ejemplo. Y tengo ganas de hacer una serie de tutoriales. A ver, los voy a enseñar cómo abrir este Hanayama. Pero son dos donitas de metal. Yo sé que la camarita ahorita no está... Por el autofocus no se está viendo demasiado bien esto. Pero se supone que se puede abrir. Entonces, miren, lo voy a girar hasta un lado y luego hasta el otro. Hasta encontrar más o menos por dónde fue. Lo llevo aproximadamente a la mitad. Y poniendo esto en una posición específica, se supone que se debería poder abrir. Pero... A ver, vamos a intentarlo. Entonces, estos jueguitos yo los uso mucho en mis clases. Ahí está, ya se abrió. Estos jueguitos los uso mucho en mis clases como para los alumnos kinestésicos. Esos que nunca se pueden quedar quietos. Les doy una de estas cosas y ahí están jugando y jugando y jugando. Y de repente clásico que se cae una pieza al piso. Y es el madrazo en el piso. ¡Ay, ya lo logré! ¡Ya lo logré! ¡Ya se pudo! Entonces, pues esto me gusta mucho jugar con estas cosas y dejar que los alumnos jueguen. Este está muy manchado. ¡Dios! ¡Guau! Este está súper manchado. Pero básicamente es un principio del tornillo. Entonces, por ejemplo, si esto lo ponemos en una posición específica, lo giras. Y abres esto así como con... Lo más chistoso es que la experiencia, para los que nos están viendo en este momento, es que Tomás llega con algo, tú lo ves. Y lo dejo ahí en la mesa, así como a ver qué es eso. Ajá, y la mano lo sientes y dices, claro, no se puede deshacer. Y se lo asaltamos y es como, no, mira, ¡pum! Pero, ¿sabes? También me gusta mucho el jugar un poquito con los paradigmas y prejuicios mentales que tenemos. ¡Guau! Pasa a veces que... O sea, tú ves una de estas cosas y dices, no, no se puede. Me doy. Ya, lo avientas. Y luego llega el más inútil del salón y lo desarma. Y entonces ya se vuelve una lucha personal. A ver, si este idiota pudo, yo también puedo, ¿no? Y no se trata de si somos más capacitados o estamos más capacitados o no para hacer este tipo de cosas. Pero se vuelve un juego y entonces también quieren intentarlo. En el claustro de Sor Juana, muchas veces lo que hacía era, mis extraordinarios, era resolver tres de estos. Pero yo no te decía cuáles tres. Y te daba un tiempo límite. Entonces, obviamente, nadie se creerá a los extraordinarios. Nos preguntan, ¿de dónde son los Hanayamas? Ok. Tengo entendido que empezaron en Japón. Por eso viene el nombre así japonés. Pero se convirtió como una marca de alguien que coleccionaba estas cosas y luego las empezó a fabricar con la misma marca. Entonces, todos estos tienen, en la leyenda, tienen una marca, una inicial de Hanayama. Pero, según entiendo, eran como fabricantes diferentes y luego se unieron en una... En un distribuidor. Y este distribuidor logró convencer a muchos otros diseñadores a que se integraran aquí. Los pueden conseguir en Amazon. No sé si tú me puedes ayudar ahorita por ahí en tu compu, buscar en Amazon cualquier Hanayama. Y les van a aparecer un montón de estos jueguitos. Entonces, si les llegan a interesar, ahorita les puedo decir cómo se llama cada uno de estos jueguitos. Pero, por ejemplo, este de aquí es el dial. Este de aquí está bien. Aquí, mira, sí, se los puedo compartir en mi pantalla. Tenemos, aquí dice que están los Hanayama. Las direcciones hanayama.com. Y aquí tenemos muchas de las opciones que... Este es el que Tomás nos acaba de mostrar, el que es como un tornillo. Y fíjense cómo ese ya está... Bueno, el mío ya está súper desgastado. Sí. Pero están muy, muy cool. O sea, me gusta mucho esta interacción física que tienes con un objeto. Un objeto cotidiano. Hay uno que se llama Enigma. Ajá. Literal es un Enigma. Me acuerdo este... A ver, miren, aquí están inclusive cuando ves por puzzles. Sí, vienen, vienen... Exacto, vienen por niveles. Están nivel uno que son como... Los unos son muy papitas. Están muy fáciles. No lo puedo creer. Pero el seis... Yo me salí mucho con un nivel uno. El seis está bien, perrón. El nivel seis sí está bien, locochón. Ese que está abajo, el que dice level seis Grandmaster. Grandmaster. Este de aquí. Ese es el Enigma. Ese me lo compré yo pensando que soy lo máximo. ¿Lo puedo deshacer? Bueno. Iba yo de regreso en un vuelo... Ah, dice aquí Leonardo Daniel que qué buenos recuerdos le traen. Estos Hanayamas. Saludos. Le gustaba ser torturado con los Hanayamas. En uno de estos vuelos, el Guajoloyet que va de San Francisco a México. Ese que sale a las 11.55 a la noche. Llega aquí a las 5 de la madrugada. Y va lleno de personas con maletas enormes. Yo me estaba quedando dormido porque no había dormido mucho. Esto fue una... Fui a una expo o algo por allá. Y de repente, mientras me quedaba yo dormido, de repente logré desarmarlo. Y nunca supe cómo lo desarmé. Y luego la bronca era volver a armarlo. Oye, qué buena anécdota. Está buenísimo. Ya lo tienes ahí desarmado. Sí, por aquí lo tengo desarmado. Déjenme mostrarles por aquí. Lo voy a pasar. Oye, sí, están increíbles. Aquí tengo la camarita dividida en tres. Pero este es el famoso Enigma. Y bueno, Daniel... Bueno, Leo, Daniel les puede decir que en el claustro estos jueguitos se hicieron legendarios. Igual que en sala de aula. Bueno, y ahora que lo estás diciendo... A ver, ¿en cuál de las escuelas que das clase los alumnos son mejores para abrir los canayamas? Es momento que se diga. Es momento de que se diga. Híjoles, qué difícil pregunta. La verdad es que no me he puesto a hacer estadísticas de ese tipo. Está bien. Pero por cuestiones numéricas, creo que el claustro es Sor Juana. ¡Yiii! Creo que... O sea, estoy hablando estrictamente en cuestiones numéricas. Ajá. Porque en el CCC... Sí, claro, tú te burlas. Pero en el CCC... Son 15 alumnos por año. Entonces, ¿cómo vas a competir ahí con eso? Pero... También... Bueno, yo nada más quiero decir dos cosas. Uno, este que se llama Cast Infinity se ve perrísimo porque está todo liso. Sí, y... Me malvejan. Exacto. Y número dos... Y número dos es este programa se acabó. No, este programa... Yo sí quiero decir que los alumnos de sala de audio... O sea... Son muy buenos en lo técnico. O sea, estoy sorprendido. Parece ser que en todas las otras escuelas en las que trabajo, no voy a decir sus nombres. Parece que le estás hablando a la pared. Cuando les pides cosas bien simples, como... Hagan una carpeta aquí, muevenla para acá. En sala de audio simplemente lo hacen. Y en otras otras escuelas... Nada más, oye, si a lo lejos es un rebuzno. Y callado, callado el salón de que nadie está entendiendo nada. Está bien. A ver, amigos, yo sí los quiero. Digo... De los Hanayamas... Pues bueno, todos tenemos límites, ¿no? Para prácticamente cláusulos son dotados, pero... Para Pro Tools y para editar, los de sala de audio son los buenos. O por lo menos... Es los creer que los son. Estarían buenísimos. Qué gacho. Vamos a perder mucha audiencia el día de hoy con esto. Ya sé, pero ni modo. Lo tenía que decir. Pero también quiero mandarle saludos a Felipe. Por ahí anda. No sé si todavía esté conectado, pero... Pero él también, siempre que llevo los Hanayamas... Este... Él dice que no le entra porque son... Es muy clavation el asunto. Pero también, alguna vez me traje Hanayamas... Y él me compró uno para regalárselo a su hermano. Entonces también... Son juegos para geeks. Muy... Este... Muy nerdazos el asunto. Pero... Me gustan mucho por la interacción. Porque luego te venden de estos de... Como de... Déjame cambiar. No, bueno, no es tan delicado. Pero... Estos jueguitos tan chiquitos como de metal... Se pueden doblar y como que puedes hacer trampa, ¿no? Con estos otros está muy difícil hacer trampa. Déjame cambiar de regreso. Bueno. Para tener que atirar en la pantalla grande. Entonces, bueno, esos son los Hanayamas. ¿Quieres que pasemos a...? Los pueden buscar en Amazon. Y hay una variedad enorme. Entonces, nada más sean prudentes. O sea, no vayan a comprar nivel 6 como principiantes. Traten de tal vez un nivel 3, un nivel 4. Los nivel 3 y 4 son bastante interesantes. Sobre todo los de sala de audio, ¿eh? Sí. Dice Felipe Capilla que... Comiense bajito. Felipe Capilla dice que el Bucky Ball Store también... Seguramente han visto estos como mini-imancitos. Esferitas de imanes. Sí, está increíble. Ya perdimos a Rodrigo. No, nada. Es que me imagino las caras. ¿Qué es lo que tengo abajo del ISA-1? Ok, lo que tengo abajo del ISA-1, esta es una Steinberg UR8-24. Es una interfaz de Steinberg más grande que tiene las 24 entradas. Se pueden volver a entrar a sus salidas. Y arriba tengo un amplificador de audífonos. Aquí está conectado mi audífono. Pero le dejé prendidas las salidas a todos los... Para que se vean súper cool, ¿no? Sí, para que se vean las... Me gusta cómo se ven los brillitos. Pero en realidad nada más estoy usando un canal. A veces uso otros en otras... En otras cositas cuando hacemos un podcastillo. Ajá. Pero ahorita nada más estoy usando. Ahora también yo quería aprovechar la oportunidad para que me digan cuál de estos dos micros suena mejor. El micro que estoy usando ahorita es un micrófono chino. Un YPA. Tratando de hacerle competencia a YPA. 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 Otro micro voy a poner este otro micro que está aquí. Y este es el ATR 2100. Está un poquito más bajo. Pero yo aquí mis audífonos escucho muchísimo menos ruido con este micrófono. Y si me regreso a la diadema escucho como mucho más plano. Entonces, pues no sé. Lo someto a votación que me digan si la diadema o el ATR. La desventaja del ATR es que si me alejo tantito pues ya casi no se escucha. En cambio con la diadema pues me puedo mover hacia donde sea y el sonido más o menos sigue estando. Dice Enrique Barra que se nos puede contactar después del podcast. Supongo que sí, por supuesto. Es más, por aquí tengo una plequita. Déjame poner aquí la pleca del contacto. Ahí están nuestros e-mails por si nos quieres escribir con muchísimo gusto. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen por acá? Oye, Tomás. Sí. Si quieres vamos a mostrarles la técnica. Justo de cómo podrías limpiar o cómo podrías deshacerte de bichos y cosas raras en un teléfono. No sé si de fuera de la verdad nos vieron en la vez anterior. Mostré todas las herramientas con las cuales podemos limpiar un teclado. Alejandro Mendoza, perdón. Ya empezaron los rencores. Híjoles. Digo, si quieres te quito tu badge de fan destacado de una vez. No, la verdad es que lo digo con cariño, ya saben. Pero es para medir la audiencia, ¿no? Podría decir incluso cuál es la mejor generación de sala de audio, pero es una conversación para la que no están listos. Eh, podría ser, sí. Este, la vez pasada estuvimos hablando de cómo se puede limpiar un teclado y las características justas de las propiedades del teclado. Eh, porque no todos los teclados son iguales. A mí me parece sorprendente que Tomás haya hervido teclados con éxito. Yo, a mí la sopa de teclado nunca me ha quedado bien. Digo, y vuelvo a insistir, eso fue, en último de los casos eran teclados que se iban a la basura y logramos darles una segunda vida. No lo hagan sin la supervisión de un adulto. No lo hagan porque no tienen nada mejor que hacer. Pero bueno, eso fue, y también uno de esos teclados, pues ya, dejó de funcionar después de un tiempo. ¿Pero qué tal la sopa de teclado? Mmm, deliciosa. No, que sí, deliciosa. Esos teclados tienen la característica que tienen una membrana que los cubre y entonces no se puede llegar a muchos lugares. Entonces, gracias, ahora sí que cuando lo hierves, lo que estás con la temperatura deshaciendo es la grasita, ¿no? Exacto. Yo también decía que en el caso del alcohol, también el refresco, cosas pegajosas, pues básicamente contaminantes de origen orgánico, ¿no? Y hay que cuidar que no pase de ciertos grados, creo que son 200 grados. Pero incluso, digo, aprovechando la onda, me acabo de acordar de un postproductor de video que tenía una tarjeta de estas que se conectan a la computadora y dejó de funcionar. Este es Salvador Garza. Es un mega geek. Y también ya, o sea, no funcionaba. La iba a tirar a la basura y leyó en un foro de que, mira, mete eso al horno, ponlo con la soldadura hacia arriba, déjalo tanto tiempo a tal temperatura y como último recurso funciona. ¿No? Dice Enrique Barra que no te ves. Que no me vea, amigos. Está en la esquina de arriba a la izquierda. Yo estoy en la esquinita de abajo a la derecha, pero no sé si se llega a ver. Yo sí lo estoy viendo aquí en el stream. Pero bueno, este Salvador logró hacer esto y sí, sí funcionó. Básicamente se volvió a calentar toda la soldadura de todos los puntos y ayudó. Pero pues eso sí es como último recurso. Y bueno, ya prometo no interrumpirte tanto, Rodrigo. No, no, no. ¿Cómo crees? No hay interrupción. Este... ¿Qué te iba a decir? Tú ves ahorita en mi... O sea, en la pantalla veo los teléfonos, veo tu mano y arriba a la izquierda te veo a ti. Yo estoy abajo a la derecha. Entonces sí estamos viendo lo que son los celulares. Sí, estamos viendo estos pequeños celulares. Ah, por el logo de Live no te ven, pero... Tengo dos opciones, que es el tipo de celular como más común, que es un celular waterproof, que en este caso es un... Mi teléfono que yo uso es un Galaxy Edge viejito, en un case. Y está otro teléfono que es también como lo usa la mayoría de la gente, que es un iPhone así, sin carcasa, ¿no? Que es el... los dos tipos más comunes de... De teléfonos que van a encontrar en las bolsas de... De cierto grupo de personas que ven este programa. Hablábamos de que podíamos hervirlo, en caso de este teclado tiene una membrana, es de lo mío, no tiene problema. Un... otro teclado de plástico, no creo que sea buena idea hervirlo. Los teléfonos no es ningún... No es buena idea hervirlos ni meterlos a la licuadora. Sí, ¿no? Pero una cosa que es importante es como tener en cuenta cuál es el tipo de... De contaminante que queremos remover, pero también tener en cuenta que ahorita por la situación en la que estamos viviendo, pues es muy importante que sea una acción higiénica, que sea... Frecuente, que sea muy frecuente y que además no tenga otro impacto sobre el vidrio y sobre los materiales del teléfono. Ok, una cosa de la que se ha hablado mucho... Yo no soy ninguna autoridad en el tema, ¿ok? Pero una cosa de la que se ha hablado mucho es de cuáles son las estrategias eficaces para luchar contra el coronavirus. Y yo he visto videos francamente delirantes al respecto de las explicaciones que se hace la gente para justificar ciertas cosas como el calor o... Las gárgaras con sal... No, no lo puedo creerlo. Sí, sí, sí. O sea, el otro día me llegó de muy buena fuente un video así de alguien en Perú diciendo... Es que mira, podemos salvar a toda la población haciendo gárgaras con sal. Ay, Dios. Digo, es muy bien intencionado, pero hay que tener también mucho cuidado si difundimos este tipo de noticias. Cosas que sí sabemos. Uno, la pared celular del virus es muy delgada y básicamente está hecha de lípidos. Entonces, si ustedes rompen esa capa de lípidos, destruyen la información que trae dentro del virus y se volvió no operativo. ¿No? Entonces, lo que necesitan... Por eso nos dicen, lávense las manos. Porque nosotros al lavarnos las manos con el jabón, lo que estamos haciendo es cualquier residuo grasoso que podamos traer en las manos se rompe y eso incluye la pared celular del virus que efectivamente lo destruye. Entonces, lo que pasa con los teléfonos, de hecho, muchas veces ustedes cuando ven sus teléfonos, sobre todo mis alumnitos así asquerosos, no sé si alcanzan ahí a ver los deditos de grasita. ¿Por qué les llamas así a tus alumnitos? Nada más porque los tienes a la distancia. Mis alumnitos, no, mis alumnitos, dije que mis alumnitos siempre tienen sus teléfonos asquerosos, eso es cierto. Sí, eso es una verdad absoluta. Ellos podrían decir lo mismo de nosotros. No, mi computadora está siempre impecable y la verdad es que yo he visto que he visto tus cosas, Tomás, siempre están limpias. Inclusive ahorita que veíamos los hanayamas, están limpios. Pero bueno, un alumno normal, y aquí no estoy hablando de sala de audio para que no se sientan, digámosle CCC, Universidad Panamericana, Ameriqué, Centro de Universidad de Comunicación, donde quieran. Inclusive yo creo que Tomás tú me podrías secundar para el claustro, siempre están sus teléfonos cochinos. Y yo creo que hay una diferencia, es que nosotros no crecimos con un teléfono. Nosotros, se nos entregó en algún momento de nuestras vidas. Yo me acuerdo que no quería un teléfono, durante muchos años me renunciaba yo a la privilegia de tener un celular. Y aparte era un poco con la sentencia de, mira, esta cosa es muy valiosa, si le haces algo, vas a estar endeudado de por vida. Sí, no, lo tienes que cuidar, porque cuesta un dineral. Y el caso es que en realidad mi mamá, cuando, no me acuerdo cuándo se los tenía yo, como 19 o 20, me regaló, entre comillas, un celular. Pero bueno, ahí te tienen checado, ¿no? Claro. La cosa es que yo sí he visto gente que como que no es consciente de las cochinas que hace con su teléfono. Yo creo que nadie, o sea, digo, me incluyo. Todo mundo es cochino, nosotros no. Entonces, es un poquito esa percepción también de que no nos damos cuenta cuántos, cuántas bacterias puede contener un teléfono en todo lo que son. Por ejemplo, lo que es el puerto este para los audífonos en el iPhone. No manches, o sea, cada determinado tiempo hay que sacarle todo tipo de basura. Y dices, ¿cómo es posible que se haya metido ahí pelusa y demás? O sea, es impactante todo lo que se le queda a un teléfono celular. Y eso es del día a día. Sí, que por cierto, acabo de señalar que mi teléfono durante unos días, yo creí que no funcionaba bien porque hoy ya todo es muy bajito. ¿Y que estaban tapados como los orificios estos de la bocinta? Sí, estaban muy, 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 son muy chiquitos y estaban tapados por una capa muy, muy delgadita de basura que se va acumulando. Entonces yo entré en pánico porque, ¿cómo lo voy a quitar? Y fue más sencilla de lo que me imaginaba. Con un cepillo de dientes, viejito, le das unas pasadas, como nuevo. Pero si quieren, vamos a pasar a la parte directa de cómo desinfectar un teléfono. ¿Ok? Va. Diferencias principales. Este teléfono y la mayoría de los iPhones viejitos y algunos de los otros teléfonos no es impermeable. ¿Ok? Entonces, este teléfono, si ustedes lo meten a un solvente o lo intentan lavar con algo líquido, probablemente lo van a echar a perder. O pierden la garantía, por lo menos. Este teléfono es impermeable. Entonces, en principio, es resistente a medios líquidos y puede ser un poquito más, bueno, digamos un poquito menos cuidadoso al momento de estarlo. Ahora, también hay que mencionar que cualquier protección contra líquidos no es permanente, no es de por vida. Entonces, si un teléfono es resistente al agua y lo mete y mete y mete al agua, con el tiempo se le va quitando esa protección y también hay que ser cuidadosos en ese sentido. Súper cuidadosos en ese sentido. De hecho, ponerle el sello de agua es una cosa complicada. Este teléfono que me ha salido bastante bueno es un Galaxy H7, al grado de que ya le cambié una vez la batería y ha seguido funcionando como el día que lo compré. Pero cuando le cambiaron la batería en el centro de servicio de Samsung, se tardaron días poniendo el bendito sello de agua. O sea, es más complicado de lo que parece. O sea, abrirlo es bien fácil, pero volver a sellarlo es un rollo. Entonces, las diferencias son, este puede ser un poquito, entre comillas, más agresivo. Con este no tienes que ser más cuidadoso. Y la gente que está cargando sus cases, muy importante, también tienen que limpiarlos. Porque, ¿de qué caso tiene que ustedes maten el virus allá si lo vuelvan a meter aquí? No, no tiene ningún sentido. Exacto. Cross contamination, como si estuvieran cocinando. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es siempre dos etapas. ¿Ok? La primera es una etapa de sanitización general que incluye la remoción de la mayor cantidad de basura, sedimento y contaminantes que puede tener el aparato. Y la segunda es una etapa mucho más precisa de limpieza del mismo, con un agente un poquito más, digamos... Activo, ¿no? En el aspecto químico, tal vez. La primera etapa es muy sencilla y con las mismas herramientas que les mostré en la desfazada. Bueno, dicho sea de paso, mi teléfono está bastante limpio. Pero porque yo tengo la costumbre de, por lo menos una vez a la semana, limpiarlo, ver que todo esté bien. Y ahora también ya me hace el truquito de con un cepillito de dientes. Le dan, por ejemplo, aquí en la bocina. Esos hoyitos que ven ahí son la bocina. Si luego se tapa o sienten que no oyen y lo ven limpio, tenle con un cepillito de dientes aquí. Sí, también tomen en cuenta el fenómeno de la gravedad. A ver si le, no sé, si le raspas, aunque sea muy suavecito, con un cepillo y pones el teléfono con los orificios hacia arriba, probablemente esos sedimentos se metan más. Y si lo pones al revés, es muy probable que caigan. Entonces también hay muchas cosas que considerar ahí. Sí, 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 por favor. Yo casi siempre apelo a que la gente tenga el mínimo de sentido común. Sí, o si hay alguna gota de líquido, lo que sea, que no se meta en los orificios de las bocinas, la camarita, el micrófono, dónde están los audífonos y demás. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la primera etapa. Ya había mostrado estas cosas, pero se las voy a enseñar. La primera etapa tenemos este limpiador. Es un limpiador que yo hago con una tercera parte agua, una tercera parte Lysol y una tercera parte limpiador líquido en gel con cloro. El otro día le platicaba a mis hijas que te pusiste a explicar esto y se burlaban un poquito. Oh, Mónica de Friends. Sería muy feliz con este episodio. Oye, sí. Yo apenas entré al mundo de Friends y ese personaje está... Está muy bien el arquetipo de los personajes en Friends. Entonces, tiene cosas bien interesantes. Pero bueno, divergencias. Sí, divergencias. Tenemos básicamente dos tipos de toalla. Ahora, otras cosas yo las podría decir. Ah, limpias con un trapo. Bueno, aquí no. ¿Por qué? Porque justo el trapo puede ser un medio en el cual se quede ahí viviendo algo. Entonces, no queremos que nada más lo remuevan de un lugar para pasarlo a otro y que se quede por ahí. Y estos, en este caso, tanto este rollo de papel como estas famosas shop towels son desechables y es importante que cuando terminen de hacer la limpieza lo tiren. Deshacerse. En primera instancia, voy a usar el shop towel primero por una razón. Como es mucho más robusta, es la que le digo que ustedes pueden exprimir, etc. Me sirve para un tallado mucho más fuerte, ¿no? Y ahorita lo que voy a hacer es quitar una cantidad fuerte de... Bueno, ni tan fuerte porque les digo que mi teléfono está bastante limpio. Pero lo que hago es solamente lo humedezco. Inclusive lo doblo contra sí mismo. Si se fijan, está un poquito traslúcido de que está húmedo. Eso es limpiador. Y lo primero que voy a limpiar es el equipo en todas las zonas en donde yo suelo tener contacto con él. Recuerden que está en un case. Entonces, sobre todo va a ser la pantalla. Aquí, muy bien en el airpiece, que eso nos lo pegamos. Por abajo, en la bocina. En los botones, que en este caso están cubiertos por el case. La parte de atrás. Y la cámara con especial esmero porque en sus bordes termina la protección del case y está mucho más expuesto. Entonces, como pueden ver, hay un poquito de coloración indicando que está un poquito de mugre, pero nada más del otro mundo. Ya que le di esa pasada de limpieza como general con este limpiador, lo que voy a hacer es tomar mi case y primero este pumper interno que es de goma. También darle una pasada fuerte. Porque ahí sí, pase lo que pase, como lo traemos, o no sé si se alcanza a ver, pero aquí se hizo una redita de sedimento. Pase lo que pase, como lo traemos en la bolsa y está, tiene un borde que básicamente sirve como un tope para toda la mugre. Ahí se va a acumular y sí, ahí ya tiene mucho más suciedad, pero vamos a limpiarlo con esmero y poco a poco va a quedar completamente limpio. Ok. Ya le di una pasada fuerte, le di varias pasadas. Como el Lysol es bastante fuerte y también el cloro es un poquito corrosivo. Pero bueno, en un nivel de limpiador doméstico no es nada grave. Remueve con facilidad las cositas. Sí, pero hay gente que es más sensible, ¿no? Entonces hay que, antes de simplemente probar esto, si te irrita las manos, pues usar algo, guantes o lo que sea. Si lo hacen con un jabón, esto también funciona, porque ahorita es la parte de remoción de contaminantes. Entonces esto se quita, se quita también todo el borde por dentro, que no queden cositas ahí perdidas. Es muy importante también sujetarlo cerca de la parte donde nosotros, luego pegamos aquí la boca. Y se van a dar cuenta que, tal vez no lo parece, pero sus cases, nada más porque ustedes lo están manipulando a lo largo del día, juntan grasa. Entonces, el problema es que en esa grasilla se puede alojar el virus. Entonces nosotros ponemos algo que corta la grasa, le matamos la casita al virus. Ok, ya quedó. Voy a ponerle un poquito más. Como insultamos a los alumnos, ya nadie escribe en el chat, qué mala onda. Ya no los vamos a insultar. Bueno, dicho sea de paso, el que los insulté fui yo, pero no importa, sabiendo dónde buscarme, si me quieren para lo que sea, Tomás es bueno en su corazón. No, pero yo también de repente me sentí identificado con él. Sí, es que como decía hace rato, muchas veces identificamos o etiquetamos a todo el resto del mundo, no sé, piensan diferente que nosotros y a nosotros no nos va a pasar eso. Es lo mismo que el virus, ¿no? O sea, el hecho de salir o no salir es muchas veces, sí, al otro, a la otra persona o al resto del mundo o a tal persona le puede llegar a suceder. No, esto es algo muy tangible que hay que ser muy cuidadosos. Entonces, bueno, les pido una disculpa aquí al aire a todos. No son cochinos. Yo también les pido una disculpa si les ofendí, aunque no os puedan desolver los hanayamas, ni modo. Y ahora, una vez que le dimos esa pasada con limpiador, puede ser un jabón, en mi caso es la de solicloro, esta toallita, pues a menos que quieran seguir desanitizando otras cosas, de hecho ahorita la voy a guardar porque le voy a dar una pasada al teclado, a mi switcher y al stream deck, porque, acuérdense, aquí donde yo estoy también transmiten mi hermano y mi cuñada, que son maestros de la Facultad de Ciencias. Un saludo a la gente de la Facultad de Ciencias. Como hoy trabajaron, es bueno por lo menos una vez al día darle una pasada fuerte a todas las cosas. Oye, pregunta, no le sé tanto eso, pero en YouTube y en Facebook anda circulando un video de una enfermera que te dice que la dilución de cloro para hacer limpieza tradicional es más o menos de 10 mililitros por cada litro, 990 mililitros. Pero eso es para lo que son superficies metálicas de plástico, etcétera, y decían que hay que meterlo en un contenedor oscuro porque si no esa, o sea, la parte activa de la solución no funciona. ¿Tú te preocupas mucho por eso? ¿Haces la dilución? ¿La tienes ahí? ¿La usas? ¿La guardas en algún lugar oscuro? Lo que pasa es que yo no uso cloro directo. Ok. Ese es cuando usas el cloro directo de la botella, el de la botellita verde es tu cloralex. Exacto. Y ese sí, en principio puede pedir un poquito de reactividad. Sí, o sea, básicamente lo que te dicen es que no prepares una cubeta, ¿no? Porque hay una dilución. Si el que yo uso es un limpiador coloidal, o sea, es uno que hace clorox, que es un cloro en gel. Ok. Y como está en estado coloidal, en realidad, digamos que la reacción está detenida. Hasta que... Y no, ajá. Hasta que sale del... En principio no pierde su efectividad. Digo, algo que quiero llegar es que no preparen una cubeta de solución, más bien son... Pues son contenidos pequeñitos. Sí, aquí, este es lo más pequeño que puedes medir es 100 mililitros, entonces como 100, 100 y 100. Ya, con eso tengo. Ahora, lo siguiente es más importante. Como la siguiente etapa ya sería más como una desinfección, porque ya removí toda la grasa con el limpiador original. Voy a usar una toallita de papel, porque esta sí se va a ir más rápido. Esta toalla de papel le voy a poner... Alcohol desnaturalizado. Ok. Esto no se trata de sumergirlo. Se trata nada más de que exista un contacto parejo con la superficie y se evapore rápido. Si lo mojan, lo van a echar a perder. Esto es nada más una limpieza exterior. Y también lo ideal sería que fuera alcohol isopropílico, pero la vez pasada decías que esto es alcohol etílico. Si tienen posibilidad de que sea alcohol isopropílico, que luego lo venden en Steren y en otros lados. Esa es la idea. Si quieren hacer gel antibacterial, dudo que en Steren se haya acabado el alcohol isopropílico. Pero, pues bueno, ese es el alcohol que se debería usar. Entonces, también fíjense, esta toallita es sumamente delgada y apenas tiene un poco de alcohol, ahí donde se ven las gotitas. Pero con esas partes mojadas, lo que yo voy a hacer es pasarlo rápidamente por donde está toda la zona. Aquí sí es importante que se esmeren en las zonas donde ustedes tienen contacto. Y por ejemplo, allá abajo que hay orificios, los estás poniendo en un sentido en el que si se llegara a escurrir algo, no se va necesariamente. Sí, no, está hacia abajo y además, o sea, si yo lo tuviera así y estuviera chorreando, básicamente se va a meter. Pero si está hacia abajo y lo estoy teniendo así. Tienes menos posibilidades de que se fríe. Sí, no, es nada más tocar la superficie y el botoncito, ¿no? Donde ustedes nos pusieron su dedo. Y de hecho ya, de hecho el alcohol ya, si se fijan. Ya, ya se evaporó. Ya se evaporó, ya no hay nada. También hay que tener cuidado que no raspen demasiado con el papel, la superficie de vidrio, que esté húmedo, pero no empapado. Sí. Para que no tengan problemas ahí de que se raya la superficie. Iba a decir, la clase pasada, ya ves, ya tengo un tic aquí de estar online. En nuestro streaming pasado les explicaba que también el alcohol isopropílico, ahí está, fíjense. El alcohol isopropílico se va muy rápido, apenas nada más, pero es que esto está a contacto con nuestro oído, hay que limpiarlo. El alcohol isopropílico puede servir, como dice Thomas, y por eso lo venden en Steren, para limpiar componentes electrónicos. Y yo decía que son casi siempre intercambiables. Entonces, ojo, para esto no, porque si ustedes intentan utilizar un limpiador dieléctrico para esto, lo único que van a hacer, ahí sí le pueden fastidiar los componentes. Porque es un hidrocarburo y estas partes no están diseñadas para estar en contacto con eso. Digo, y están también diseñados que lo resisten, pero si lo haces frecuentemente. Sí, si lo haces frecuentemente, como se supone que lo debemos hacer con el coronavirus. Pregunta Antinéa, ¿por qué alcohol isopropílico? ¿Por qué el alcohol isopropílico para los componentes electrónicos? Porque generalmente los componentes electrónicos, como potenciómetros, necesitas que estén en contacto las pistas. Y que se evapore rapidísimo. Y que se evapore muy rápido. Y que la pista se limpie de muchas veces elementos, agentes grasosos como estos que impiden el contacto y pierden conectividad. Entonces, el alcohol isopropílico se lleva el componente graso muy rápido, lo remueve. Y entonces, cuando tú mueves el potenciómetro, el componente graso ya no está, recuperas conectividad. Y como se evapora muy rápido y es suficientemente diluyente para llevarse la grasa, pero no lo suficientemente corrosivo como el WD-40 para comerse la pista. Y de hecho, también muchos de los componentes electrónicos ya cambiaron. Obviamente en consolas, mezcladoras, sigues teniendo potenciómetros, faders, etc. Pero en un teléfono celular, si acaso es el botón, pero no llegas a ese lugar del botón. No estás echándole un líquido dentro del componente. Pero generalmente los componentes electrónicos a nivel de tarjetas y tabletas de circuitos, casi siempre se recomienda alcohol isopropílico. Así es. Bueno, en este momento ya terminé la limpieza. Entonces, digo, una cosa que también es importante. Es, me voy a dar yo también una pequeña enjuagadita de alcohol, porque lo que voy a hacer es armar el teléfono. Y no tiene ningún sentido volver a armar el case si mis manos están también contaminadas. Contaminadas. Exacto. Entonces aquí, recién evaporado el alcohol, le pongo su bumper, lo ensamblo y ya lo tengo. Ahora, ¿tú qué recomendarías, digamos, en un uso normal? Yo creo que es razonable pensar en limpiar esto cada semana. Pero en estas circunstancias, ¿podríamos pensar en limpiar esto varias veces al día? ¿O recomiendas una sola vez al día estar muy consciente de los movimientos donde se queda el celular? ¿O tratar de que siempre sea el mismo lugar donde pones el celular? Porque es un objeto que todos traemos y lo dejamos en el lugar que se nos ocurra. Y a veces no somos conscientes de todos esos movimientos. Sí, pues justo eso es lo que te comenzó al principio, que ya hay toda una generación que creció con los celulares, que hacen unas cosas rarísimas con ellos, que no se separan de él nunca. O sea, yo, por ejemplo, vivo entre las dos generaciones, entre mis papás que de repente pueden no contestarte todo un día porque dicen, ah, no lo traía. Y así como, no lo traían y no les importa. O mis alumnos que te mandan un mensaje y se ponen con nosotros. ¿Por qué no me contestas? Diez segundos, sí. Sí, diez segundos. Yo soy uno de esos también. Yo creo que tienes que hacer un esfuerzo por ser consciente de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo porque va a haber días en los cuales el teléfono va a ser un riesgo mayor. Para empezar, no se lo prestes a alguien más. Hay mucha gente que tiene esta cosa de agarrar tu teléfono, quitar tu teléfono. Mira, préstamelo y agarrar tu teléfono. No lo presten. Una segunda cosa, si ustedes están afuera en la calle y sacan el teléfono para contestar, pues justo al momento que lo vuelvan a guardar en su bolsa, lo que pueden estar haciendo sin querer es guardar algún agente contaminante, infeccioso o no infeccioso. Y eso es en circunstancias no de COVID ni de nada. Esto es cotidiano, ¿no? Sí, cotidiano. Y obviamente si salieron a la calle sería bueno darle una limpiadita como esta. Si estuvieron mucho tiempo en la calle, además si estuvieron usando su teléfono en la calle, pues además es importante que tal vez no lo usen mucho porque están todo el tiempo con una cosa en la cara y están sujetando, pues básicamente están incrementando su riesgo de contagio. Y de la misma manera creo que si estás dentro de tu casa y no sales y de verdad estás haciendo el Susana a distancia y cuarentena fuerte, pues no tendrás ni siquiera por qué hacerlo diario, ¿no? Porque para empezar no se va a ensuciar mucho, pero por otro lado tampoco se vuelve un factor de riesgo ni tú ni el equipo de haber estado afuera. Sí, pero si estás por ejemplo en familia y demás, en mi caso que somos cuatro en la misma casa, estos son detallitos que a veces por sentido común no los cuidas y si ahí son muy importantes. Hay que ser muy conscientes de esto. Como dices, que no estemos compartiendo el teléfono celular si no es necesario y si lo llegamos a hacer, bueno, tener la precaución, lavarse las manos previamente. Pero yo creo que es también como estas reglas de etiqueta de... O sea, yo soy tal vez de la vieja escuela que cuando entras a un laboratorio, por supuesto no puedes tener la botella de agua al refresco junto a una mezcladora, la pones en el piso, pero de la misma forma creo que es de educación o básica, lavarse las manos antes de usar un teclado. Pero yo veo que Felipe es también muy cuidadoso con eso en sus clases. Siempre que él o yo compartimos un teclado, él siempre cuida, desinfectar todo, limpiar, dar una limpiadita, etcétera. Entonces, ¿por qué no? Digamos, si estamos en un ambiente de escuela, ya que regresemos a las escuelas, tal vez es una buena práctica. Limpiar el pizarrón, también limpiar el teclado, la mesa, y no nada más limpiar de que quede bonito y presentable, sino pues darle una pasadita como para también evitar riesgo de que alguien más se pueda contagiar con algo. Porque nunca sospechamos de esto, a veces pensamos que es por contagio de tos y otras cosas, pero aquí sí es por contagio directo o contacto directo. Entonces, pareciera que como es un implemento electrónico, obedece a otras reglas de higiene, pero no, esto es como un cepillo de dientes, amigos. O sea, si su cepillo de dientes lo dejan por ahí tirado, se van a infectar la encía de algo. Si su cepillo de dientes se lo prestan a alguien, pues todos van a traer la misma gengibitis. O sea, ¿quién presta tu cepillo de dientes? Nadie, ¿no? ¿Y dónde está tu cepillo de dientes? Pues en un lugar guardado donde está libre de gondad y de polvo y de tierra y no lo traes en la bolsa, ¿no? Pero el problema es que es una cosa ya tan común que todo el mundo lo trata como si fuera lo que fuera. Y no, pues esto tendría que seguir las mismas reglas de higiene, ¿no? Exacto. Y otra cosa totalmente random que vi ahorita. Dice, en Miniso venden botellitas aspersores o de viaje. Sí, gracias Felipe por el comentario. Son de estos como atomizadores, ¿no? Entonces, ahorita de todas formas no podemos ir al Miniso tan seguido, pero... Dice Sam que regresaremos más fuertes. Sí, regresamos. Digo, quiero comentarles algo que tal vez no viene mucho al caso, pero el otro día con Rodrigo me di cuenta que el teléfono, cuando conectas el teléfono, el iPhone a la computadora, ahorita lo estamos viendo por ahí. Y cuando empiezas a compartir el teléfono, por alguna razón rara, el iPhone siempre pone la hora de 9.41. El iPhone y el... ¿cómo se llama? El iPad. Entonces, bueno, no sé si lo lleguen a ver acá, pero siempre está en las 9.41 y a mí me sacaba mucho de onda eso. Entonces, bueno, les digo, es una cuestión de diseño de Apple, no sé por qué lo hicieron así, pero cuando tú conectas algo por USB para espejear la imagen dentro de la computadora, va a aparecer la hora 9.41, que es cuando anunciaron el iPhone o el iPad. Entonces, pues, a mí me saca mucho de onda porque uso el celular para ver la hora y entonces me sacaba de onda que siempre estaba en 9.41 y es por una cuestión de diseño de Steve Jobs que no entenderemos, pero bueno. El maestro Jobs. Exacto. Dios lo tenga en su Santa Clarita. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta relacionada con eso. Ajá. Dios, yo sé que parece un poco, no puedo decir simplista hablar de cómo limpiar un equipo electrónico, pero a veces es de lo que menos cuidamos y mucha gente comete errores de limpiar mal sus equipos, mezcladoras, consolas, celulares, grabadoras. Uy, no, siguen todos los memes que hay en grupos de foto y de audio de gente limpiando cosas de manera terrible. Digo, a mí me pasaba cuando tocaba en la banda era, pues, llegas con todos los cablecitos amarraditos, bien guardaditos, todos clasificados, bonitos en una caja o maleta o lo que sea. Armas el show y después del show, ay, qué flojera levantar todo y todo va a una caja, todo se tira, se enreda y hay que tomarse el tiempo. Entonces, yo creo que como es bueno tener una rutina de, bueno, de sacar todo, digamos, bien categorizado, etcétera, también es una buena rutina guardar las cosas. Hoy, como anécdota divertida, mis hijas me ayudaron a clasificar ciertas cosas y a veces cuando nos apegamos emocionalmente a las cosas, como que no las queremos clasificar, las revisamos y le dedicamos mucho tiempo. Por lo menos yo soy así y a veces ayuda que alguien que no está tan apegado a las cosas que están moviendo, las pueda mover y decir esto va para allá. O sea, tuvimos mucho cuidado de quién tocaba qué cosas, pero era casi casi yo sacaba alguna caja a ver en qué caja va, no? Pues que va en esta. Ok, entonces ya hacíamos como como una una un jueguito ahí de que ellas decidían por mí y ellas tocaban otras cosas de otras cajas, pero siempre con mucho cuidado de no de estar a la sana distancia de todo el asunto, no? Pero bueno, si son son rutinas importantes y a veces las pasamos por alto. Pues si quieren que les hablemos un poco más de yo creo que próximamente vamos a invitar a Carlos Muñoz Palafox, que es una inminencia del mundo de la electrónica para la música. Que tiene mucho que aportar, sí, él sabe mucho de pues es ingeniero electrónico, es electrónico, además yo lo admiro mucho porque es autodidacta y nos puede nos puede extender esto de la limpieza a niveles insospechados. Él fue el que me habló por primera vez de los limpiadores, lubricantes y eléctricos y me explicó cómo funcionaban y que no usar W de 40. No, el W de 40 es terrible, es veneno para los aparatos, no? Yo no lo creería. Digo, a mí me pasa cuando veo a los alumnos soldando con pasta, para mí un maestro de la universidad decía la pasta es para los plomeros, pero yo también pienso eso, eso es exactamente lo que dijo Carlos la primera vez. La pasta es para los plomeros, hijo, digo sí, tiene un fundente, tiene un adhesivo, o sea, el por eso el el hilo de soldado se llama centricor, porque en el centro tiene fundente y tiene adhesivo, entonces no necesitas hacerlo. Perdón, estoy poniendo aquí en la pantallita anexa un gadget del que quiero hablar eventualmente, no hoy, obviamente es un Power Mate, esta cosa de aquí, y está súper cool porque prende y apaga. Es como un controlito remoto, como lo que tú mostrabas de tus controladores que se pueden usar como perillas, que se pueden apretar y demás. Esto es algo similar, entonces déjenme configurarlo y en alguna de las próximas emisiones hablaremos de esto. Y pues no sé de qué otros gadgets tienes por ahí de los que podríamos hablar. A mí me gustaría que platicáramos eventualmente del, ¿cómo se llamaba? El que tú y yo tenemos que es un solo puerto que trae automatización. Ah, el este Alfa Track. El Alfa Track. No lo he podido echar a andar, por cierto, ya los drivers ya son muy antiguos, entonces no he encontrado una manera, pero pues es, era un gadget increíble. Ahorita el primero de abril, que era como el Día de los Inocentes. Yo también lo vi, el David, ¿no? El David, es un fader de un, o sea, un fader de un solo fader. Y dice, ese lo quiero, ese sí lo compraría. Yo vi y dije, claro, ese sí lo compraría. Irónicamente, mucha gente, sí, malditos. Mucha gente decía lo mismo, o sea, cuando sacan algo de broma, la gente lo quiere comprar, ¿no? Y cuando sea de veras, te lo venden así como en todo el valor adicional que te dan ellos por, pues no sé, un S1 y demás. Pero ese diseño, o sea, si fuera modular como para poner uno, dos o tres fadercitos de uno, estaría súper bien. Yo creo que ya son obsoletos, Rodrigo. Digo, tú y yo compramos eso, quién sabe, hace cuántos años, pero lo pedimos al mismo distribuidor en Guadalajara. Se tardó un chorro en llegar hasta, llegó un momento en el que yo pensé que nos habían, este, timado. Sí, exacto, que ya se habían quedado con nuestro dinero. Pero no, llegaron esos dos Alfa Tracks. Los usé muchísimo, eran de los primeros dispositivos que tenían como una, una guía donde puedes poner el dedo para desplazarte hacia un lado, hacia el otro. Y era súper cool trabajar con eso, pues era como el fader port y estas cosas. Entonces, por lo menos mostrarlo, ¿no? Para ver que era un equipo vintage. Sí, para hablar de ese gadget del pasado que no es mala idea y si lo actualizaran se podría seguir utilizando, no hay ningún problema. Y hoy en día, obviamente, con una app dentro de un dispositivo, un teléfono, una tablet, tienes ocho faders en vez de uno. Pero te digo una cosa. No es lo mismo, o sea, no es la misma sensación. No tienes la respuesta táctil de estar haciendo el, de estar moviendo el fader. Yo, por más que lo intento, hay cosas en las cuales en mi iPad nomás no me acostumbro. A lo mejor ahí sí ya es un rasgo de viejo necio. Déjame ver si lo encuentro por acá, denme un segundito. Voy a salir de la cámara. Tú sigue platicando. Sí, a lo mejor yo ya creo que es un rasgo de viejo necio que yo decía, yo nunca voy a ser así. Pero la verdad, yo tengo mi iPad y me maravilla como con software gratuito te puedes conectar con tools, puedes estar mezclando, puedes estar buceando. Pero la diferencia entre eso o tener un fader es que el fader es que tú lo estás tocando y mientras lo estás moviendo, sube, baja, sientes el feedback y tú puedes estar viendo para otro lado. En cambio, tú no puedes dejar de ver tu iPad si estás moviendo faders virtuales porque no sabes qué estás haciendo porque tus dedos no sienten. Aquí ya lo tengo. Este es el famoso Alphatrack de la marca Frontier. Y está muy cool porque tiene este fader que tiene motorcitos. Eso es lo importante. Esta regleta de aquí era antes de que los iPhones tuvieran esta sensación, digamos, de poder desplazar cosas a la izquierda, a la derecha. Eso te permitiera a la izquierda, a la derecha, hacer zoom. Tenías todos los botones de playback. Cada una de estas perillas es un botón, entonces le puedes apretar. Y la verdad es que es súper, súper práctico. Siempre lo tenía aquí junto a la mezcladora. De hecho, esto vivía por aquí en el estudio, así junto a la mezcladora. Y era un fader que podías automatizar un montón de cosas. Puedes usarlo para automatizar los envíos y demás. Entonces, la verdad es que sí, a mí me da tristeza de que esto no se puede echar a andar. Hay que averiguar. No sé, tal vez hay algún hack para volver a echarlo a andar. Pero la marca Frontier ya no tiene los drivers como para hacer funcionar esto. Y también habrá que ver si Avid todavía lo tiene como la Mac y... Sí, eso debe ser. O sea, con que quede como Mac y Control, se debería poder... Estaba pensando tal vez en engañar a la computadora, pero no he tenido el tiempo de hacerlo. Hacer un downgrade de un sistema operativo viejito en donde esto sea compatible. Instalar el driver y luego actualizar sistema operativo a versiones más nuevas. Pero es Stone Show. Puede ser. No, entonces, bueno, este es el famoso Alpha Track, para que lo vean. Igual, y tal vez más que hablar de él, es la nostalgia de... Ah, es que cuando yo era más joven, entonces usaba estas cosas. Más joven. No te sé que es más joven. Exacto, porque si no, si nos decimos chavos rucos, pues no. Yo, la verdad, desde que tengo como 16 años, siento que soy un señor, pero todo bien. Digo, hablando de otras cosas, en un torneo de Magic, de las cartas de Magic The Gathering, yo sentí feo porque un chavito me dijo señor. Entonces, y me ganó... ¿Cuántos años tenías? 40. No, me ganó el ingrato, entonces. ¿Cuántos años tenías? Ya ni me acuerdo de haber tenido como 30 y algo. Estaba yo grande, pues sí, ya. Pero eras un señor, ya. Pero, pues bueno. ¿A cuántos le ganaste un niño de cuántos, 14? No, me costó mucho trabajo ganar, les sí estaban muy rudos en ese torneo. Yo nunca le entré así tan fuerte al Magic, pero... Dice aquí David Roland que estaría muy bueno ver esto en acción. De hecho, tengo uno de los videos de YouTube más vistos en mi canal de YouTube. Déjenme ver si lo puedo mostrar acá. Es justamente uno del Alphatrack. Cuando lo compré, hice un videito. Fue de los primeros que hice. Déjenme ver si lo encuentro. Déjenme primero buscar y ahorita si lo encuentro les pongo la pantalla. Pero ese video fue la sensación. Y hasta la fecha me siguen escribiendo. Oiga, ¿cómo se puede instalar eso? Y no sé qué. No, ya no se puede. Ya está muy difícil. Pero déjenme checar por acá. En mis videos. Pero si buscan en YouTube Alphatrack. Seguramente les aparece uno de mis videitos. Sí, lamentablemente aquí en mi computadora. Si están viendo mi pantalla. Lo último que tengo de... ¿Cómo se llama? Del Alphatrack. Son drivers del 2010. No. Sí, del 2010. Uy, no. Ya tiene 10 añitos. Miren, voy a poner aquí la pantalla. Aquí se ve. Este es mi canal de YouTube. Busqué nada más Alphatrack en YouTube. Y aquí dice Aprenden entre amigos. 04 Tutorial Alphatrack. Esto tiene 10 mil vistas. Y es uno de los videos que... Pues tiene muchísimos años que lo subí. Pero ahí sigue 6 minutitos. Entonces, si lo quieren ver. Ahí está. Vienen bastantes de las funcionalidades. Fue de los primeros tutoriales que hice con... Pantalla dentro de pantalla. Ya me creía yo lo máximo. Por hacer eso. Con este... Este logo de Audio Wizard. Y demás. Es una cápsula de tiempo esto. Pero... Está increíble. Hace 10 años. Sí, justo salió hace 10 años. Sí. Que es el último... El último driver que tenemos desde hace 10 años. Y debe de haber una forma. Nada más que no le he dedicado el tiempo de echarlo a andar. Debe de haber alguna manera. Pero... Sí, es uno de esos artilugios que en su momento... Yo me acuerdo que era carísimo. Entonces tú y yo... Pues juntamos unos buenos ahorros como para comprar eso. Sí. Y luego se tardó en llegar. Digo, lo más parecido es el Faderport. Tal vez de... Porque es Presonus, ¿no? El Faderport. Sí. No sé en cuánto está el Faderport. Pero nos gustó mucho más este... Esta forma un poquito ergonómica. Un poco diferente. Entonces... Pues bueno, son también la nostalgia, ¿no? De... De estas cosas. Entonces por ahí... Aparentemente el Personus Faderport sigue en producción. Sí, sigue en producción y sigue funcionando. Entonces David, no te lo prometo. Pero si logro echarlo a andar, por supuesto que les aviso cómo echarlo a andar. Por cierto, una noticia buenísima. Usuarios de audio que... ¿Se acuerdan del programita este de Soundflower? Que como que se de repente desapareció. Y la compañía Rogue Amiba que hace este audio hijack Pro. Y estas herramientas para interceptar el audio. Ellos como que se apropiaron el Soundflower. Que era un programita que todos tenemos instalados en la compu. Porque te permitía pasar sonido de un lugar de la computadora a otra. Ya encontré un link para bajar el Soundflower 2. Y justamente viene un libro que me recomendó Felipe para usar Zoom. Es un chavo alemán. Músico alemán. Que hizo todo un manual. Y viene por ahí el link. Entonces si alguien necesita ese link, por favor avísenme. Con gusto se los puedo pasar. Y si no es ese, pueden buscar Black Hole. No es el nombre más favorable. Pero... Por ejemplo, déjenme mostrar aquí pantalla. Y aquí estoy buscando Black Hole Audio Driver. Este también es un driver muy bueno. Que hemos probado en sala de audio. Existential Audio Black Hole. Este nos lo recomendó un alumno. Entonces está buenísimo que también ustedes estén al pendiente. Esto es como un desarrollador individual que nada más hace esto en sus ratitos libres. Pero está buenísimo. Si buscan Black Hole Audio Driver y entran a la liga. Aquí viene esto. Y cada recomendación que te hace, inmediatamente las toma en cuenta y le va agregando cosas a este herramienta. Entonces también lo recomiendo mucho como para hacer ruteos. Pero luego por andar haciendo esos ruteos complicados nos pasa que se colapsa la transmisión. Así es. Pero bueno, también ayer fueron así cosas atípicas. Pero sí me dio pena y los que estuvieron presentes ayer les pido una disculpa. Pero bueno, también se aprende mucho con eso. Se van ganando tablas. Y pues así pasa. Dice David que Avid nos preste el S1. Sí, estaría muy cool que nos prestaran un S1. Pero la verdad, no sé. Yo sí soy de los que tal vez ya no usaría estas cosas. Tal vez me iría más a grabar con, no sé, o trabajar con una iPad. La nueva aplicación del Avid Control está buenísima. Y sirve para Logic y para Ableton y para otras. Entonces, pues creo que ya no hay necesidad a menos de que quieras, como dices, esta experiencia táctil de estar. Sintiendo que se mueve el fader, ¿no? Una de las cosas que no me... Más allá que sientas que se mueve el fader, te permite... Interactuar, ¿no? Estar haciendo otra cosa. Mientras confías en que tu mano va a presionar lo que tiene que presionar. Porque ¿cómo sabes en el iPad que lo estás haciendo bien? Digo, no sé si te pasaba a ti. A mí me llegó a desesperar un poquito el volumen del movimiento, el movimiento del fader. A mí me relaja. Sí, a mí me estresaba eso. Entonces, a veces lo usaba para hacer los movimientos y luego lo desconectaba, ¿no? Pero bueno, son cosas que como flujos de trabajo hay que tener en cuenta. Igual como tengo aquí el Power Mate y otras cosas. Entonces, es como encontrar tu propio flujo de trabajo. Incluso, digo, cosas muy mundanas como... Como voy a pasar aquí a la otra camarita de volada. Tengo... Yo uso mucho el Magic Mouse de Apple. Es uno de los dispositivos que me ha gustado muchísimo. Porque me permite hacer gestos. Y hay programitas que te permiten integrar. Este? Ese mero. O sea, hay programitas completos en donde puedes hacer gestos. Y pues esos gestos te permiten usar dos dedos, tres dedos. Doble clic, dejar apretado. Hacer swipe con doble dedo y demás. Entonces, hay cosas interesantes que nos pueden servir. Pero cada quien tiene que descubrir su propio... Su propia manera de matar pulgas, ¿no? Este Apple... O sea, a mí... Ay, no lo sé. Yo tengo... Tus emociones mixtas. Tus emociones mixtas. Me gusta el hecho de que... Su construcción. O sea, me gusta de que es agradable al tacto. Me gusta que tú puedes hacer los swipes también en él con facilidad. Pero tiene dos problemas. Uno... Depende de qué tanto uses el mouse. Es un mouse pesado, ¿eh? Me gusta. A mí me gusta justamente. Es un mouse pesadito. Y yo estoy acostumbrado a mover rápido la mano porque estoy haciendo cosas. Y entonces tener un mouse pesado sí es un esfuerzo mayor. Ustedes dirían... Ay, qué payaso es nada más mover el mouse. Sí, pero bueno. A ver, a ver, a ver, hay que tener una sesión de edición de seis horas durante... No, y yo les puedo decir... De primera persona tuve tendinitis en... En... Este... En esta parte de la mano. Aquí. Es horrible. O sea, un movimiento tan sencillo como levantar el pulgar no podía hacerlo, precisamente por todos esos micromovimientos usar un mouse, y era por usar otros mouses, cuando volví a usar este mouse, como que es la misma experiencia también, por aquí tengo unas como colchonetitas para poner, recargar la muñeca, esto yo antes pensaba que para débiles mentales, pero no, sí me ha servido muchísimo, porque a veces la posición de la muñeca, sobre todo como dices, si estás trabajando 16 horas o 10 horas al día haciendo edición, son micromovimientos que no los notamos hasta que te empieza a doler algo, y yo estuve casi 6 meses en recuperación, en rehabilitación, es horrible, horrible poder mover el pulgar, y algo tan mundano como agarrar una pluma y demás que te duele, sí, sí, fue una situación que me dejó mi lección, mi aprendizaje. Ahora, la segunda cosa que me gusta del Magic Mouse es esta, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí en la base de las pilas que tengo, este son pilas recargables, aquí hay una bolita blanca, bueno esa bolita blanca no es de fábrica, le tuve que meter un cachito de de shop towel doblado para que no se muevan las pilas ya no estaban haciendo contacto a las pilas, entonces es un, yo creo que va perdiendo brillo el resorte, y poco a poco empieza a tener poca conexión, entonces tú tienes que hacer ahí unos pequeños movimientos canseros para que vuelva a funcionar. La versión más reciente ya tiene pilas recargables internas, pero es un cohete ponerlo a cargar, es un diseño que tanto le pensaron al diseño que eso lo dejaron espantoso, ¿no? Sí, en ese sentido pues no es tan práctico, es bonito, es agradable para una presentación, de hecho aquí lo tenía pensando en ay, lo voy a utilizar porque se va a ver bien a cuadro, y sí, se ve bien si lo comparan por ejemplo con este otro que es un mouse de gaming, no se ve mal tampoco. Pero tal vez como recomendaciones sí piensen en invertir en un mouse que tú tengas y que lo puedas llevar en una mochila o en tu, en tu, digamos, paquete de traslados de un lugar a otro porque yo, como lo mencioné también en el episodio pasado, yo casi siempre en los freelancers me llevo mi teclado, mi mouse, y pues ya sé que la experiencia es esa, incluso me llevo un disco duro con un clon de mi sistema, lo conecto a la computadora en la que estoy trabajando, entonces ya tengo todo configurado como a mí me gusta, y son detallitos que parece que no, pero sí le puedes llegar a perder el miedo y sí, como que le ganas un poquito de tiempo Si tienen oportunidad No, no lo hagan, esos no los compran Yo, yo soy, no, ya a mí no me gustan esos Es extraordinario este mouse, eh, de verdad, de verdad, de verdad, este mouse hay pocas cosas tan bien hechas como este mouse Como el trackball, ¿no? Pero, a ver, tu problema es con el mouse o con su uso Con el trackball, en general, no soy fan Pues porque justamente con esa cosa fue con la que me logré la tendinitis No sé si yo hacía un esfuerzo adicional, no me relajaba la mano y por usar este tipo de cosas, a mí me dio tendinitis, pero tal vez porque yo no los usaba correctamente O porque la mano no estuviera a la altura correcta Cabe señalar que yo este tipo de mouses los he usado desde la primaria No sé por qué mi papá tenía uno, entonces, para mí lo más natural del mundo es operar un Digo, lo que está súper cool es la inercia que te da la esferita Entonces, la haces girar y se sigue Entonces, como que también vas como que agarrándole el modo de cómo desplazarte De hecho, una cosa, bueno, cuando tú agarras un mouse La posición de tu mano, sobre todo cuando el mouse no es ergonómico Se hace como esto Entonces, fíjense, tu mano queda como así, como de Playmobil Exacto Y ahí estás haciendo estos micromovimientos En cambio, cuando tú pones la mano sobre un trackball Si está fuera la superficie de la bolita, tú literalmente haces esto Sí, si la haces, si la posición va desde arriba Pero si es desde abajo y tienes que estar levantando la mano Eso es lo que a mí me... Ah, no, es que nunca lo he usado así A mí eso fue lo que me fastidió Pero tal vez fue más bien mi situación de no saberlo usar correctamente Bueno, la ventaja es que no son muy caros Pueden probar uno por unos cientos de pesos Sí, pero yo creo que sí vale la pena invertirlo en un mouse Hasta que encuentres uno con el que puedas convivir muy bien Es una inversión que yo no me arrepiento Y a todas mis clases me llevo mi mouse Entonces ya, sin problemas Creo que yo también voy a empezar a hacer eso del mouse Porque de repente luego hay unos mouses Y unos teclados que digo, por Dios ¿Cómo es posible? Sí, bueno, algo que yo siempre hago es cargo mis audífonos Más de una vez, alumnos que luego están en este programa Han terminado usando mis audífonos Porque, profe, yo no traigo Y dice, ah, está bien, ya agárralos, ¿no? Hay que rentarles los audífonos Ah, no estaría nada mal Y obviamente los limpian con toillita de la isola Exacto Bueno, amigos Para variar ya, nos extendimos más de la hora Pero estuvo padre la plática Y hubo bastante interacción Voy a mencionar a casi todos los que estuvieron por aquí Erasmo, saludos Carlos Borras, Alex Santinea Moctezuma David, Felipe Saúl, Sam, el maestro Capilla Sam, Leonardo, Daniel ¿Quién más? El maestro Capilla Siempre es un privilegio que se anexe aquí, Felipe El otro día Qué bueno que no estaba el día que platiqué Cuando le pregunté por primera vez algo Al entonces director de soporte de DigiDesign Que me dijo No sé, no conozco a nadie que use Windows Pero si lo averiguas, me dices Y hasta la fecha no lo has averiguado No, no Me cambié Mac O sea, tan era Tan era problemático Pues hay que coordinarlo con Felipe Tenemos pendiente una plática con Carlos Cuevas También me encantaría que Felipe Si tienes chance un día Nos acompañes activo Ya que logremos establecer el rollo del Zoom Ayer y hoy hubo bajas ahí fuertes de servicio Entonces hubo varias horas que no De plano se cortaba el video Se cortaba el audio Pero Felipe es alguien con que se puede platicar súper a gusto Entonces si tienes chance Igual en la próxima transmisión Vemos si te puedes integrar Cabe señalar que además Felipe da una materia increíble Que se llama Síntesis Y yo estoy haciendo lo posible porque mi próximo Mi próximo cuatrimestre no me pongan No me pongan clase a la hora de síntesis Porque quiero tomar la clase de síntesis Sí, yo también La he presenciado como por cachitos Pero hay muchas Entonces mejor vamos a decirle A que nos haga el paro Y cambie su clase Maestro Capilla por favor Cámbiala por otro Por otro Otro día Para que yo también pueda ir Porque creo que es El miércoles en la mañana ¿No? Sí, dice Apoyo un live con el profe Capilla Pues ya Ya lo comprometimos ¿No? Pues sí Yo creo que Bueno, Felipe tiene muchísimo que aportar Y también es un mega geek De Cosas vintage y demás Entonces Para limpiar máquinas Windows Se le echa alcohol y un cerillo Sí O Bacardi Blanco Exacto Bacardi Blanco también funciona ¿No? Yo creo que la próxima vez Me gustaría hablar De El mouse que tengo aquí Este es un mouse MX518 Que era el rey de los mouses para shooters Hace 15 años Amigo Pero sigue funcionando Perfecto Alta resolución Muy rápido Sí, sorprendente Cómo los mecanismos siguen funcionando Bien Es increíble Si hay algo que me ha durado mucho tiempo es este mouse Pero también La próxima clase me gustaría mostrarles Clase otra vez Dije clase ¿No ves? La próxima clase me gustaría mostrarles el Iconic MIDI Este Ok Es un aparte extraordinario Al maestro Capilla Le va a encantar Básicamente es Es un Como un Hub MIDI Pero que al mismo tiempo puede Mandar MIDI Hasta dos computadoras conectadas Entre ellas Y un tablet O teléfono Y además Puedes utilizar el output De una de las computadoras digital Hacia dentro de otra computadora O sea Lo rutea así Y Tiene una extensión para Hub USB Y Puede también conectarse A MIDI Por Ethernet Pero si quieren Lo vemos la próxima La próxima Próxima sesión La próxima sesión Tenemos por lo menos Pensado el domingo ¿No? Hacer transmisión Sí Domingo Como a las 6 7 Bueno no sé Sí También como a las 6 7 está perfecto Ok Entonces lo anunciamos Pero si Felipe Si tienes chance Esta vez estuvimos trabajando con Skype Funcionó bastante bien Hoy no me arriesgué a hacer esto con Zoom La bronca que tengo técnica Es que estoy usando la misma interfaz Para mandar a dos lados O a tres lados diferentes Y el otro día Me cambiaba de una interfaz a otra Así aleatoriamente Me cambiaba de la L8 de Zoom Al audio interno Y luego otra vez a la L8 Y luego a la televisión Entonces el feedback ese Que sucedió ayer Fue porque de repente La televisión estaba sonando Fue un caos tremendo Y pues no me quiero arriesgar Luego Investigando Creo que fue este outage de Zoom Pero por lo menos con Skype Podemos trabajar Y si fuera con Zoom Pues lo Lo También lo probamos ¿No? Sí Entonces Dicen que a las 7 Ven a Gatel No hagan eso ¿Cómo creen? ¿Saben qué es increíble? La cantidad de cosas Que están saliendo Alrededor de la figura De Gatel Exacto Awesome Mejor vean Mejor vean los memes Del día siguiente Para que ven a Gatel ¿No? O lo ven en retransmisión Pero bueno Estaremos programando eso Tentativamente Si quieren lo ponemos A las 6 Para que no sean COVID Roldán Se está burlando De que dije clase Perdón Perdón Está bien Lo vamos a ir Cabe señalar Que no tendré este problema Si mis alumnos De sala de audio Acabaran sus ejercicios De edición En una clase Pero como no nos acaban En una clase Siempre digo bueno Entonces la próxima clase Exacto Pero bueno Pero igual también A David lo podemos invitar Entonces la idea original Era hacer esto en Zoom Para que todos Se pudieran integrar Pero Este Pues bueno Ahí también dice Felipe Que hoy toca Super Luna Rosa Ahorita vamos a salir A ver qué onda con eso Y pues bueno Domingo en la tarde Tenemos Planeado hacer esta transmisión Entonces si no hay aviso Lo dejamos para las 6 Rodrigo Si De todas que tú y yo Ya estemos listos a las 6 Y empezamos a hacer pruebitas ¿No? Perfecto Pues les agradecemos A todos por aguantarnos Y Pues muchas gracias Por seguirnos Denle like también Al Al Facebook En Ideas al Aire Y después de las Después de las transmisiones Trato de subir esto Al YouTube Para que también Si no vieron el programa Completo Y tienen ganas de verlo Lo puedan ver por ahí ¿Vale? Así es Recuerden que tenemos Ahorita la capacidad Y el tiempo Y la paciencia De hacer algunas cosas Más tutorializadas Como esto de Emperar el teclado Emperar los celulares Pero si quieren que les enseñemos Alguna otra cosita De lo que tenemos aquí A nuestro alrededor Con todo gusto Si o alguna asesoría Alguna como Pues si puede llamarse Intervención O clasecita Ahora si clase Bienvenidos a esa intervención Exacto No podríamos hacer eso Ok Ok Pues muy bien Muchísimas gracias Vamos a desconectar esto Bye con Bye con